En el santo nos encontramos en la casa de mi tío Lucho Acá tenemos a Diego lamentándose por el celular ¿Qué pasa? Saludos Diego a la cámara Saludos Diego, levántese la gorra por favor DJ Cacique Acá tenemos a nuestro primo Diego Y seguimos por acá mirando, mirando Sí, o sea el sueldo es igual, pero es otro ambiente Sí, pero voy a ver todavía a ver si me conviene Pues ya tenemos a Caridad, Caridad preparando Y a punto de preparar los picarones Acá vemos el sartén ya para, listo para freír los picarones Para el fondo vemos allino Luego está Sporkito Sporkito, ¿qué tal viernes al santo? ¿Bien? Sporkito, Sporkito Sporkito está tremendo de su tele Me encanta Sporkito, Sporkito está tremendo de su tele Por acá es loco vento, 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 es loco vento Y seguimos por acá, por aquí, por allá No vayas a hacer tus implonadas Su barriga Está gordo Está con 1500 dólares mensuales Que DJ cacique, DJ cacique DJ cacique cochinando Así que, por favor, cortó el pelo ya Oye, vamos a cortar un primer pelo a... ¿Qué te están diciendo un tío de la película? ¿Qué te están diciendo? Que lo mujer Disculpa, pero Yo pienso que todas las mujeres Show como la producer Que les yachtas ¡Campo, el sagte todo! ¡Gracias! ¡Doc!